Se encontró la vida a mitad del camino Y al final nos llegó otra vez al principio Pero nos puso enfrente un caudaloso río De besos sin distancia y de abrazos distintos Vos confiaste en mi mano, yo confié en tu cariño Y surgió entre los dos esta historia que hicimos De ser tan diferentes, ahora somos lo mismo Yo soy tu aire y vos, el aire que respiro Tu mirada en la estrella, del cielo al infinito Más hermosa y radiante que en la vida había visto Aunque muera mañana, puedo morir tranquilo Somos Adán y Eva en otro paraíso Aunque muera mañana, puedo morir tranquilo Para guardar mi amor, tu cuerpo quedó chico Del punto del final, al punto del inicio Hice un cofre y guardé los secretos más íntimos Como si resguardara el más preciado libro La explicación de un beso se comprende al sentirlo Y es un secreto a voces, que susurra al oído Cuántas veces besé, por vos me crucifijo Para pedirle al gran protagonista bíblico Yo te saqué de un cuento, misterioso y antiguo Cuando digo te amo, no retiro lo dicho Aunque muera mañana, puedo morir tranquilo Somos Adán y Eva en otro paraíso Aunque muera mañana, puedo morir tranquilo Aunque muera mañana, puedo morir tranquilo Somos Adán y Eva en nuestro paraíso Música 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 Música